Siempre trata de dar la primera oferta. Siempre trata de considerar qué querés pedir, hacia dónde, hacia dónde vas y trata de poner la primera oferta en la mesa. ¿Por qué? Muchas veces no nos animamos a dar la primera oferta, porque la primera oferta nos puede hacer que, bueno, pido de más, pido de menos. Uno tiene miedo de eso. Te voy a mostrar acá en este video. Tres opciones por las cuales siempre recomiendo dar la primera oferta. Hay un efecto que se llama ancla. Vamos a charlar, porque muchas veces no nos damos cuenta. Creemos que no, eso no lo puedo dar. Mejor voy y escucho lo que quiere la contraparte. Eso te puede salir muy caro. Y lo que la gente no se da cuenta es que si yo no anclo el precio, suponete que yo quiero vender algo en 90. Si yo no hablo, no anclo en 100 y el otro me ancla en 40, me va a costar mucho a mí bajar esos 50. Pero si yo anclo en 100, me va a ayudar. Y la gente no se da cuenta de que la primera persona que pone un precio en la mesa, esa persona va a tener psicológicamente más poder durante la negociación. Y como vos sabes, vos lo puedes ver acá, este es el proceso de negociación. En este proceso que te muestro, que siempre es comprender, planear y cerrar. Toda negociación es eso. La negociación no es más complicado que comprender lo que ambos queremos y acá en la empática historia persuasiva vamos a comprender lo que vos querés, porque yo ya me preparé, ¿no? Tengo que ser estratégico en eso. Voy a comprender al otro. Planear, planeamos qué podemos hacer juntos y cerremos. Veamos cómo cerrar esto, ¿no? Es simple. Entonces, pero veamos porque mucha gente que no se da cuenta de este gran valor que tiene el saber, el entender cómo yo voy a comprender, planear y cerrar. Para eso voy a dar la primera oferta, fracasan la negociación o no obtienen lo que ellos quieren por este simple detalle. Una historia de una empresa que estábamos tratando con mi cliente, estaba tratando de adquirirla y desgraciadamente la contraparte no pusieron precio, desgraciadamente para ellos, porque nosotros trabajamos y pusimos el precio antes. Era unos tres y pico, 3.8 millones y evaluamos en eso. Y digo desgraciadamente porque una de las personas entró a trabajar, ¿no es cierto? Se compró toda la empresa, entonces una de las personas que yo terminé conociendo muy bien, excelente, una persona excelente, esa persona se le aumentó el sueldo, los beneficios, está contentísima y él siempre decía que el ex dueño quería el doble, ¿no? Quería el doble de lo que se pagó por la empresa. Pero bueno, está ahí, ¿no? Quería como siete y pico, siete millones y pico. Está ahí en que uno tiene que hacer ese trabajo, tiene que ser inteligente en cómo uno va y cómo lo pide. Y esa historia te muestra cómo estamos hablando de millones de dólares. ¿Por qué? Porque no tuvo a nadie que le ayude. No vio un video, no. No tuvo a nadie que realmente le ayude en cómo planear, en cómo trabajar en la oferta. Nosotros lo hicimos, lo hicimos muy bien, lo planeamos, lo estudiamos, le pusimos el precio y trabajamos ahí. Hicimos esto, hicimos esto. Esta es la preparación y la tenés acá abajo. Acá debajo tenés, esta es la preparación. Acá debajo tenés un link que puedes obtener esta hoja, ¿no? Y esta hoja es para vos, para que, para que vos te prepares. Prepárate, prepárate porque cuando uno se prepara bien es cuando uno sabe hacia dónde voy y a qué voy, ¿no? Y te voy a explicar cuáles son esos tres puntos que te van a ayudar mucho a cómo descubrir eso, porque se puede cometer errores. No es tan simple dar la primera oferta. No es ir y decir un número, para nada. Vamos a charlar, te voy a mostrar que no es solo decir un número, tiene algo más que ese número. El punto número uno es no cometas el error de dar una sola oferta. En toda negociación siempre tenemos alguna forma. ¿Qué es lo que hace la gente? Se posiciona en una sola oferta. Hablan del precio, ¿o no? No es lo que más nos interesa el precio. ¿Por qué? Justamente porque uno se hizo un proceso. O sea, si uno se hizo un proceso que te ayude a bajar la ansiedad y ser más inteligente en el proceso. Es un proceso guiado y canalizado únicamente en resultados. Y ahí es donde más errores vas a cometer. Te digo, suscríbete, suscríbete acá, en este canal. Te explico paso a paso cómo obtener ese proceso, cómo vas a descubrir. Esto tiene más de 800 videos que vas a poder, ya hay mil videos que vas a poder ver este proceso explicado en forma correcta. Yo quiero tener cuenta que al momento este, al momento de comprender, cuando estamos tratando de comprender acá, es clave que tenga algo que muchos no lo hacen. ¿Qué es lo que hacen? Van y dan la primera oferta, pero yo no te hablo de la primera oferta. Yo te hablo que la primera oferta tuya tenga dos paquetes o tres paquetes. Dala, da estas condiciones con este precio, estas condiciones con este precio, o estas condiciones con este precio. Si vos leíste mi libro, que espero que lo hayas hecho, si no, anda a verlo. En el capítulo nueve te va a llevar una gran sorpresa. Te muestro grandes secretos de cómo hacer esto. Es cuando yo hablo de esta parte, de los resultados. Yo te hablo de los resultados y yo te muestro, en los resultados, que ya estoy generando esos paquetes. Estoy generando, estoy llevando a la persona que vea. Todo esto te va a hacer, cuando tu propuesta vas a poder empezar, vas a poder empezar a escuchar y vas a poder investigar ¿para qué? Para justamente esto trabaje en conjunto. Para que veas que una oferta, sí, te hago la primera oferta, pero con tres paquetes. Entonces me tienes que elegir uno y me tienes que decir ¿qué es lo que no te gusta? El gran error es que la gente cree que es únicamente precio, o únicamente el plazo, o únicamente el sí o el no, o únicamente firmamos el acuerdo. No. Siempre hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Y ahora te felicito porque estás viendo este video. Suscribite, fíjate, mira, seguinos y te vas a dar cuenta cómo trabajando con todos estos elementos vas a obtener muchos y mejores resultados que son los que estás buscando. Entonces el planear, que es lo que la Universidad de Harvard habla de las opciones, son las propuestas. Yo lo hago mucho más claro, mucho más fácil. Busca la propuesta y siempre después de una propuesta, pedí. Llamá a la acción, a la contraparte, porque cuando no... Cuando yo soy un abogado, como el método de Harvard fue hecho por abogados, por Roger Fisher, la mayoría de ellos, todo eso. Cuando soy un abogado yo espero, yo lo presento y si yo no contesto, la corte le va a decir, el juez le va a decir, conteste señor abogado, conteste. Pero en la negociación diaria no pasa eso. En la negociación diaria vamos y hay un tira y afloje y hay un reateo y hay un montón de otras cosas. Entonces yo quiero estudiar a la contraparte, quiero comprender, quiero saber. Entonces una vez que yo entendí esta parte, hago la propuesta porque ahí yo tengo que seguir entendiendo. Pido para llamar a la acción y entonces aprendo más de esto. Aprendo el dolor que tiene la persona. Nadie resuelve algo que no le duele. Siempre estamos en la búsqueda de resolver algo que nos duele o nos hace crecer. La segunda parte es, muchos nos damos cuenta que cuando yo doy ese primer paso, yo estoy dando a conocer cuáles son los asuntos que vamos a discutir en la mesa. Entonces, yo con esa primera oferta, en esos dos paquetes, por eso en dos paquetes, A o B, cual quieres. Yo lo que estoy haciendo es adelantándome a que vos veas cuáles son los asuntos. A que vos veas y que vos des o no importancia a cada uno de esos. Y al que no te gusta, vos me lo vas a decir. Y al que te gusta, te vas a quedar callado. Entonces, yo ya empiezo a ver cuáles son esos asuntos, cómo vamos a trabajar esos asuntos y cómo vamos a seguir avanzando con todos esos asuntos. Siempre, en toda negociación, el paquete te genera eso. Pero tiene esta tercera y gran importancia. Que hasta ahora me seguís, hasta ahora estamos, estamos ahí. Te doy dos paquetes y te explico. Y la fuerza que tiene esa primera oferta, que yo ya te anclé, te estoy anclando en ese precio alto, porque obviamente están esos dos precios, obviamente están esas condiciones. Y vamos a empezar a trabajar, pero si me mueves el precio, yo te voy a mover el plazo. Si me mueves el plazo, te voy a mover la entrega. Si me mueves la entrega, te mueves el precio. Por decir, o el color, o esto, lo otro. Hay algo siempre que nos va a ayudar a que ambos estemos de acuerdo en todos los puntos o no estamos de acuerdo. Esa va a ser la sensación. Pero el tercer punto, toma nota de esto. Por favor, toma nota de esto, porque esto es muy bueno. Si yo te doy dos propuestas y te pido y empieza la discusión, yo te muestro cuáles son los resultados con cada una de ellas. Te hago comparo, te muestro. Esta es la comparación. Los resultados es que yo te compare. Y también yo te puedo comparar con mi competencia, para que vos entiendas bien por qué yo estoy pidiendo esto. Pero ¿cuál es el gran valor que esto tiene? El gran valor que esto tiene es que la gente está preocupada por entender cuál de estas dos o estos tres paquetes es el mejor. Y en esa preocupación el subconsciente empieza a definir, empieza a trabajar. ¿Y eso qué dice? Que ya van a hacer el acuerdo con vos. Es uno de los grandes beneficios de no solo dar el primer golpe, la primera oferta, sino también ayudar al subconsciente de tu contraparte, de tu héroe, la persona más importante en la mesa es la contraparte. Ayudarlo a él, a que él trabaje en algo que es lo que vos querés que él trabaje. ¿Ah? ¿Me sigue? Espectacular. Por eso mismo te digo, empecé a pensar siempre en esto, en dar la primera oferta. ¿Cuándo no damos la primera oferta? Hay un 3% de las veces que no la damos. Un 3%. Como por ejemplo, cuando tengo que vender un auto que se produjo en 1910 o 1940 y es un auto único en el mundo. Entonces no hay precio. El precio es más de un coleccionista. Una subasta. Y bueno, para eso hay subastas. ¿Por qué? Porque justamente no podemos entender. Yo puedo darte un precio base y de ahí empezamos. En esos productos, en esas partes, pero es por lo general, la mayoría de las veces, vos como experto en lo que haces, a lo que te dedicas, vas a tener una comparación. Vas a tener... Hoy en día, con todo el internet, con todo, ya tenemos mucho más información. Es más, podemos localizar ese auto en distintas partes del mundo y cuánto lo han pagado. Hay elementos de comparación hoy en día si uno lo busca. Por eso, antes decíamos, hay que ver si yo conozco bien el tema, si no lo conozco bien, tengo que ver. Pero hoy en día, 97% de las veces te conviene dar la primera oferta. Si no, escríbeme acá y consultame cuál es el trabajo que estás haciendo. Escríbeme acá y decime qué estás negociando y cuál puede llegar a ser tu primera oferta. Te ofrezco, nos juntemos y vemos si te puedo dar una mano, si te puedo ayudar. Y como siempre, todos los martes, todos los martes nos juntamos para ver los libros más importantes de la negociación, persuasión e influencia que hay acá en los Estados Unidos y en todo el mundo. Están en castellano. Así que te invito a que lo veas, a que vengas, que te sumas todos los martes a las 18 horas de acá, hora del Este, hora de Nueva York, de Miami, que vengas con nosotros a discutir cuáles son nuestros temas. Y fundamentalmente acá en el Instituto de Negociación queremos ayudarte. Escribínos, ponés tus comentarios qué es lo que más te gustó de este video, cómo te podemos ayudar. Y si estás por hacer una oferta, escríbeme, contáctame, así te doy una mano en eso. Porque el que mejor ancla en la negociación, el que mejor resultados tiene. Quiero que los resultados sean tuyos. Te recomiendo, trabaja en eso, fíjate en eso y te va a ir mucho mejor en todas tus negociaciones. Vamos ya mismo, vamos ya mismo a ver un video sobre cómo generar estas ofertas, cómo analizar estas ofertas y cómo trabajar. ¿Por qué? Porque la empática historia persuasiva es lo que más te va a ayudar a generar mejores acuerdos. Empática historia persuasiva. Vamos ya mismo a verla.